Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos y como siempre nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar algunas de las preguntas de nuestro público asistente. Esperamos dar con la solución. ¿Quién tiene la primera pregunta por favor? Señora, ¿usted cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Venga por acá por favor. Muy amable. Gracias. De nada, cuénteme por favor. Quería saber doctor, ¿qué indica el exceso de sed? Cuando uno tiene sed es porque ha gastado más agua de la que su cuerpo necesita, por lo tanto como reflejo lo que hace es el cuerpo, el cerebro indica toma agua, toma agua, toma agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo sucede esto? Por ejemplo, el exceso de consumo de alcohol produce sed de por sí. Luego existe otra cosa que es comidas muy condimentadas. No sé si le ha pasado que después de comer así un arroz con mariscos y recontra condimentado con ajicito, pasan dos, tres horas y el cuerpo le pide agua. Porque generalmente todos estos comidas tienen mucha sal, la sal retiene líquidos y el problema al final termina uno tomando mucha agua. Hay que descartar la diabetes. Uno de los síntomas principales de la diabetes es el aumento de sed, tomar mucha agua o también se llama polidipsia. Y esa es una cosa que uno debe solucionar o debe descartar con un simple examen de glicemia. ¿Te parece? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Segunda. Pase por acá, señora. Mil gracias. Venga por acá. Gracias. A ver, no la puedo ayudar un poquito. Perfecto. Mil gracias, señora. Dígame su pregunta que estamos a la orden. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Alzheimer es hereditario? Señora, solo entre el 1 y el 2% de los casos de Alzheimer son hereditarios. El otro 90%, digamos, no es hereditario. Y el otro 8% que queda ahí son debido a otras causas como problemas de irrigación, demencia senil que no tienen que ver con el Alzheimer en sí. Pero hay un factor predisponente y hay un tipo de Alzheimer hereditario propiamente tal que no llega a ser más del 2% de los casos. Así que no hay que angustiarse si es que en nuestra familia hay un paciente que tiene o ha tenido Alzheimer. Es una predisposición genética que uno de repente no va a alcanzar nunca en su vida. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Siga, por favor. Una tercera pregunta. Pase, por favor, señora. Mil gracias. Acompáñenos por acá. Disculpe que no me puedo acercar. Así que estamos a la orden para responder su pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Le felicito por su programa. Muchas gracias. La pregunta es, ¿es verdad que cuando uno deja de fumar se engorda? Aquí en Doctor TV. La pregunta es, ¿es verdad que cuando uno deja de fumar se engorda? Lo que sucede es que uno reemplaza esa terapia, entre comillas, que podría ser el cigarrillo, con otro error, la mala alimentación. Uno puede sentir episodios y periodos de vacío, por la ausencia de este compañero que solía ser el cigarrillo. Pero, ¿con qué lo reemplaza? Con la comida. Da más hambre, eso sí, porque uno de los efectos de la nicotina es justamente quitar el apetito. Se dice que una persona que ha dejado el cigarrillo puede llegar a subir entre 5 y 7 kilos después de haberlo dejado. Pero después de agarrar de nuevo confianza en uno mismo, después de haber agarrado un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicio, comiendo más sano, uno regresa a su peso habitual y ya sin fumar. ¿Qué le parece? Gracias a usted, muy amable. Hola, bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Querían saber cuál es la diferencia entre un cólico de gases y uno de apendicitis. Ajá. Vamos a decir algo bien clarito. El cólico de gases es un tipo de cólico que comienza bruscamente. Cuando se mueven los gases, el cólico de gases te dobla, te hace casi, porque es un cólico que se presenta a tensión, vamos a decir. La apendicitis es un cuadro de dolor abdominal que se va instalando poco a poco. Primero como un dolor vago, difuso, generalmente en la boca del estómago, se quita el hambre, puede dar un poquito de náuseas, y luego de 5, 6, 7, 10 horas, este dolor se localiza en fosiliaca derecha. Eso es más compatible que una apendicitis, ¿de acuerdo? Pero, ojo, todas las personas somos distintas, y uno nunca debe decir nunca. Siempre hay que hacer todos los exámenes que se necesitan para descartar un cuadro apendicular. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy bien. Tenemos una pregunta más, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. No me puedo acercar, perdón. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, a la orden. Buenas tardes, por favor, se le da la pregunta, ¿por qué se me cuartean tanto los labios? Las principales causas son las causas físicas climáticas, ya sea el paso al verano o del verano al invierno, porque el frío produce cuarteamiento de los labios y el calor también, ¿de acuerdo? Tenemos el sol directo, los rayos ultravioleta, el hecho de tener rinitis, por ejemplo, de respirar toda la noche con la boca abierta, entonces se van cuarteando los labios. El tema de no estar bien hidratado, que falta líquido en el cuerpo, se manifiesta como sequedad de labios. Fumar también algunas alergias y algunos medicamentos pueden hacer que se nos cuarteen los labios. Sugerencia, humectarlos con manteca de cacao, que es baratisísima y tiene muchas propiedades para volver la humectación a las mucosas del labio. Gran consejo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Permiso. Vamos a ver, nos dedicamos a buscar en nuestro recetario, en nuestra receta, solo tres palabritas que nos harán recordar el programa que hemos hecho hoy día. Y hemos hablado de la gastritis. Muchísimas personas, muchas personas se quejan de que tienen gastritis, pero la verdad es que no saben que gastritis significa inflamación de la mucosa del estómago. La gastritis no puede ser acá abajo, tiene que ser acá arriba, donde está el estómago. Dolor, ardor, reflujo, náuseas, acidez, indigestión, pérdida del apetito, son algunos de los síntomas que nos dan la gastritis. Pueden aliviarlo. Primero, de todas maneras, cuando uno tiene a repetición estos signos, debe acudir un gastroenterólogo para realizar una endoscopía de control. Ese es el tratamiento y eso es lo que uno debe hacer. Hemos visto la historia de Sebastián, un niño que nació con un quiste aracnoideo que en el fondo hemos visto no tiene una relación causa-efecto con un comportamiento que podría estar teniendo ni con sus desmayos. Pero no es conocido su historia. Él tiene seis años y tiene un trastorno ansioso-depresivo. Puede mezclarse eventualmente con este problema que ha originado una relación mamá e hijo que podría ser lo que esté causando esta molestia. Ojo, el quiste aracnoideo en este caso no está trayendo molestias y va a ser visto por un neurocirujano, el cual le hará todo un manejo con respecto a esto y a descartar cualquier problema. Por último, los piojos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido piojos. Y la verdad es que estos molestos inquilinos son parásitos, pero no parásitos internos, sino se llaman ectoparásitos. Pero viven de nosotros comiendo nuestra sangre. Los piojos son molestos, pero tienen solución. ¿Cuáles? Ya existen los pediculicidas, que vienen incluso en shampoo. Una lavada según las indicaciones de cada uno de estos productos asociados al peine patrullero para retirar las liendres que van quedando, son el tratamiento adecuado. Pero ojo, tiene que hacer lo mismo hirviendo o limpiando la cama. No se preste la almohada, los peines, las vinchas, ni los sombreros. Esa es la forma como los piojos se contagian. Muy bien. Amigos, nos vemos este lunes. ¡Mi gracia! ¡Chao, chao! ¡Chao, señor! ¡Gracias! ¡Santa lo herido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!